El jueves pasado en la Cámara de Diputados se aprobó una propuesta de decreto para poner en claro qué es la propaganda gubernamental, con la intención de que los funcionarios públicos puedan hablar sobre la consulta de revocación de mandato y otros procesos, si es que se aprueba. Esta propuesta pasó al Senado, pero de aprobarse podría la consulta de revocación de mandato tener mayor difusión. Algunos legisladores pronunciaban, decían que el INE no promueve ni deja promover. Preguntarle concretamente, presidente, ¿usted considera que debe de promoverse más la consulta de revocación de mandato? Claro que sí, y además así lo establece la Constitución y el INE con todo respeto, sin el ánimo de polemizar, está actuando de manera antidemocrática y están violando la Constitución en la letra y en el espíritu, porque no quieren que se sepa que va a haber una consulta, un ejercicio democrático. Es una paradoja, un instituto que debe de promover la democracia está en contra de la democracia, democracia, no quiere que nadie se entere para que nadie participe, que es lo que desea el bloque reaccionario y conservador. Entonces, ellos están tomando partido, no están actuando como demócratas ni como auténticos a los jueces. Es realmente lamentable y muy cínico, porque ni los medios de información, nada, no hablan. Imagínense la importancia que tiene el que se pueda llevar a cabo una consulta para que el pueblo decida si quiere que continúe el presidente o que renuncie. Es un hecho inédito, es reafirmar, reafirmar que la soberanía limana del pueblo, que es el pueblo el que manda, que es el pueblo el que decide, que además si tenemos diferencias como las tenemos, la mejor manera de resolverlas es por la vía pacífica y democrática, no con el golpismo, porque si no se opta por la vía democrática. ¿Por qué están optando Claudio X. González y los traficantes de influencia y los periodistas vendidos o alquilados, más que periodistas, los dueños de los medios de información convencionales, no todos, pero sí la mayoría o los intelectuales orgánicos, ¿a qué apuesta? Al golpismo, al golpismo mediático. No es el que haya un golpe de estado militar, no, es tener al gobernante que no se les arrodilla en Salmuera, a fuego lento, con guerra sucia permanente, con campañas de calumnia, con desprestigio para buscar socavar su autoridad moral y política, por eso hablo de golpismo, no les ha funcionado ni les va a funcionar, pero es muy interesante que la gente lo sepa. Lo que quieren es tener un presidente débil, porque ¿qué sucede cuando el presidente es débil? Y ellos roban a sus anchas, eso ya lo hemos vivido. No, yo no voy a olvidar cuando me entrevisté con el presidente Peña, siendo él todavía presidente constitucional y yo presidente electo, y en la plática me dice, me traicionaron. Como yo soy historiador, ya en una segunda reunión ya le dije ¿y quiénes fueron?, pues para saber, pues ya me dijo, pero eso no tengo por qué darlo a conocer. Eso, investiguen ustedes, que son mirones profesionales, sí, que les dio todo, 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 todo. Les condonó impuestos, les dio contratos y lo traicionaron, porque, no sé si se acuerdan, los medios apoyaron al presidente Peña, lo elevaron a rango supremo con lo mediático. Eso no se debe de olvidar, sobre todo los jóvenes, porque ya de estas cosas no, se sabe mucho, se sabe mucho. Además, siempre dicen nuestros adversarios, sobre todo los del pensamiento conservador, los que no nos quieren, dicen, eso es pasado, ya no, ¿cómo no?, ¿el que no sabe de dónde viene no va a saber hacia dónde va?, ¿cómo vamos a declarar el fin de la historia?, no. No. ¿Quieren que nos dé amnesia?, no. Bueno, lo elevaron y después le dieron la espalda, hasta lo convirtieron en el payaso a las cachetadas, la espalda, hasta lo demás, burlándose de él. Entonces, esa estrategia golpista no debe de dejar de tener un contrapeso, cuando menos que la gente sepa, tenga información, porque, repito, no son las bayonetas, no son los tanques, es el desprestigiar, calumnia, que algo queda. Y vas quitándole fuerza para que no haya transformación, para que siga la misma corrupción de siempre, para que podamos seguir robando y para que el presupuesto sea de nosotros, no del pueblo. ¿Cómo se le va a dar al pueblo si eso es populismo, paternalismo? Hay que apoyar a los bancos, hay que apoyar a las empresas, eso es fomento, eso es rescate, eso no es populismo, eso no es paternalismo, lo que va a los pobres sí, lo que va a los de arriba es fomento, es el rescate. Entonces, cuando hablo de golpismo es eso, a eso me refiero, el que reúnan dinero para tener periodistas que ganan muchísimo sólo por golpear y medios que difunden campañas de desprestigio. Y esto sucede aquí, sucede en el mundo, en todos lados, es muy articulado. Bueno, si le rascan un poquito, ni siquiera mucho, la proclama o el pronunciamiento o la condena de los diputados de Europa sale de aquí, tiene que ver con Claudio, con Aguilar Camín, con Krause, con los miembros de aquí, que tienen una acción desplegada los del bloque conservador, porque creen que con eso ya van a lograr sus propósitos. Se les olvida de que ya hay una nueva realidad y, repito, no se pueden poner vino nuevo en botellas vistas viejas. Ya no, eso no funciona. Los internacionalistas, ahora que respondimos, qué barbaridad, qué falta de diplomacia. ¿Y dónde quedó la urbanidad política? Hay un internacionalista que fue el embajador de Calderón en Estados Unidos, Arturo Zarucán. ¿Dónde está la diplomacia? Pues yo le pregunto, ¿por qué no explica cómo fue que participó en el fraude electoral del 2006? Y así se ganó el cargo de embajador. ¿Y por qué no explica como embajador de Calderón si en alguna ocasión informó sobre el tráfico de armas, la entrada de armas de Estados Unidos a México en el operativo Rápido y Furioso, si envió alguna nota de las actividades de García Luna, que ahora está preso en Estados Unidos y que fue secretario de Seguridad en el gobierno de Calderón? Entonces, esto es lo que está sucediendo, nosotros tenemos que seguir adelante. Y es, vuelvo también a decirlo, es normal que haya debate, nosotros no vamos a censurar a nadie, a veces hasta insultan, mientan madre. Y no, prohibido, prohibir libertades plenas, libertad de expresión, no a la violencia, todo por la razón y el derecho, ellos están en libertad de seguir haciendo toda su labor reaccionaria, porque se oponen a la Cuarta Transformación. Yo les aconsejaría que siguieran así, que sigan su camino y que ya empiecen a seleccionar a sus candidatos para la presidencia, porque ya estoy viendo que hay quienes manifiestan que van a participar, la señora Lili Tellez, Cuadri, pero también seguro la señora Margarita Zavala, hay tres, Santiago Krill, a lo mejor Lore de Mola, Carmen Aristegui, el presidente del PRI, ¿cómo se llama?, Alejandro Moreno, hay otro del PAN que también ya… Marco Cortés, en fin, ya, Claudio, Sociedad Civil, en fin, ya que empiecen, porque no es nada más el tiempo de la campaña, ya lo que está haciendo Cuadri y la señora Lili Lili Tellez, pues ya es porque se necesita tiempo y van a salir otros. Ayer o antier vi a un senador Cepeda, ¿es senador o diputado?, senador. Y eso está muy bien, bueno, adelante. Pero bueno, todo por la vía pacífica, por la vía electoral y lo del golpismo, eso, pues si optan por eso, pues también tienen derecho a hacerlo. Lo mejor sería por ética que transparentaran el dinero, lo que usan para el manejo en redes sociales y lo que le pagan a los periodistas mercenarios, golpeadores. Eso sería bueno, pero si no, si siguen así, haciendo labor de zapa, pues nosotros vamos a ejercer nuestro derecho a la réplica. Y no creo que nos nieguen eso, porque a veces quisieran que nos quedáramos así, con los brazos cruzados, calladitos. Los brazos, ustedes no hablen, porque si hablan nos están agrediendo. No, somos libres todos, la comunicación son mensajes de ida y vuelta, esa es la verdadera comunicación. Pero en fin, ya nos pasamos. Eduardo.